Hola, las buenas tardes para todos. Esta es la señal informativa de Telecristal. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su revista en primer plano en el miércoles 7 de febrero de 2010. Conozca nuestra portada. Se acerca hoy en primer plano. El tema de la ampliación y elevación de la calidad de los servicios en la provincia fue analizado la víspera en una reunión desarrollada aquí en Holguín, presidida por Odalis Escández García, viceministra primera del Comercio Interior. Amplía la información el periodista Jordani Rodríguez en el primer impacto informativo de este día de la semana. A perfeccionar el control interno, la política de cuadros y la atención a los programas priorizados del Comercio Interior Mincín, instó Odalis Escández García, viceministra primera del ramo durante el análisis de la gestión del Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía. Estas tareas resultan vitales para perfeccionar el quehacer de un sector que debe trabajar arduamente por ofrecer un servicio de excelencia, aun con las dificultades que limitan su desarrollo y las eficiencias subjetivas persistentes. Estuvieron presentes el miembro del Comité Central y primer secretario del partido en Holguín, Luis Antonio Torres Siríbar, Manuel Aguilera, vicepresidente del gobierno y otras autoridades. Las empresas que integran el Grupo Empresarial Holguinero sobresalen en la etapa por el cumplimiento del Plan de Circulación Mercantil, con valores incluso por encima de lo planificado, así como la reanimación de diversas instalaciones comerciales y gastronómicas a lo largo de la provincia. También destacan los aportes al presupuesto del Estado por parte de este sector. A su vez se informó que continuarán trabajando en la implementación de los nuevos modelos de gestión, el programa de ahorro energético, la venta de materiales de la construcción y otros que contribuyen al desarrollo económico del territorio, donde resulta necesario el aumento de las producciones físicas, así como la adquisición de insumos y equipamientos destinados a esta actividad, paralelo al incremento de la calidad de los servicios. Igualmente, el plan de inversiones resulta abarcador para este 2018. De Solguin, Camilo Batista y Ordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, ¿qué tal? Como siempre, un placer saludarlo. Vamos a recorrer ahora mismo que publican nuestros portales digitales vía Internet. La primera parada la proponemos en el sitio de la Televisión Holguinera. El sistema de salud en nuestra provincia cuenta con más de 3,500 médicos que prestan sus servicios en unas 45 naciones, uno de los principales logros del territorio en la esfera de colaboración internacional de ese sector. Entre ellos se encuentran profesionales de varias especialidades como psiquiatría, neonatología, pediatría, medicina general integral, epidemiología y medicina interna. Lleguen a sus familiares y también a estos galenos nuestro reconocimiento. Del ámbito nacional, Radio Habana Cuba destaca que la Comisión Electoral Nacional de Cuba dio a conocer que el próximo día 4 de marzo tendrá lugar la prueba dinámica, ejercicio que pretende activar y comprobar el sistema de trabajo integral previsto para las elecciones del día 11 de ese mes. Hasta el momento están creadas las condiciones para las elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y de los delegados a las asambleas provinciales. La página de Radio Habana nos acerca al Centro Mixto José Ramón Quintana en ese territorio donde se trabaja en la preparación del dominio del idioma inglés en estudiantes de deudécimo grado. Allí se trabajan las funciones comunicativas para incrementar las habilidades de escuchar, escribir y expresarse oralmente en el idioma. Una buena solución para los estudiantes del duodécimo grado de este centro del municipio de Vanes. Del panorama internacional, prensa latina afirma que el secretario norteamericano de Estado, Rex Tillerson, arribará hoy a Jamaica tras formular amenazas en el continente durante sus estancias en Ciudad de México, Buenos Aires, Lima y también en Bogotá. Ante las cámaras de la cadena de televisión norteamericana Fox News, amenazó a Rusia diciendo que enfrentará consecuencias en caso de inmiscuirse en próximas elecciones a desarrollarse en el continente durante este 2018. Nos vamos al semanario ahora. Notable desempeño alcanzó la actividad quirúrgica en los servicios hospitalarios de la provincia de Holguín al cierre del 2017, al registrarse más de 88 mil operaciones. También resultó favorable el número de operaciones ambulatorias y existió un incremento en la cifra de intervenciones con técnicas mínimamente invasivas. Reconocimiento también para todo el equipo quirúrgico con que cuenta nuestra provincia de Holguín en los diferentes centros hospitalarios. Y culminamos con esta pincelada del sitio bellezas naturales. La provincia de Kanchamburi, en Tailandia, tiene uno de los siete parques nacionales más espectaculares del mundo. Allí el 80% de su superficie está tapizada de árboles que en otoño mudan el color de sus hojas del verde al oro. En medio de esta espesura, la cascada Ereguan vuelca sus aguas en un lago esmeralda. Decir también que estas imágenes que están viendo han sido algunas modificadas por el hombre precisamente para que el parque tenga una mayor vistosidad. Así vimos las noticias en línea. Gracias. Buenas tardes. Las gracias también para ti, Raúl, y las buenas tardes. En Holguín se ejecuta un amplio programa inversionista para mejorar el estado constructivo de sus centros hospitalarios. Como parte de ese proyecto ya prestan servicios nuevas áreas rehabilitadas en el clínico quirúrgico Lucía Íñiguez Landín. Una nueva sala para la atención a familiares de los pacientes comenzó a prestar servicio en el hospital clínico quirúrgico Lucía Íñiguez Landín de la ciudad de Holguín. A la inauguración asistieron Luis Torres y Ríbar, miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia, y otras autoridades del territorio quienes constataron todas las condiciones necesarias con que cuenta este local para la estancia de las personas que esperan por la mejoría de su familiar hospitalizado. Aledaño a esta área funciona además el nuevo centro de información automatizado que permite mejorar su servicio a la población. También en la sala de hematología se ultiman los detalles de su total rehabilitación como parte de las acciones constructivas que se realizan en este centro hospitalario para elevar la calidad de la atención médica. Desde Holguín, Luis Enrique Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes amigos, en Imágenes de la Noticia nos estaremos acercando a la mayor nevada de la historia ocurrida en la capital rusa. También un inusual panorama que exhibe por estos días Venecia y una iniciativa ecológica que se desarrolló en Bogotá. Imágenes de la Noticia con esto y más regreso en Minutos. Buenas tardes, algunos chubascos y lluvias han estado ocurriendo en las últimas 24 horas y son la consecuencia de la inestabilidad propia de la época invernal, del clima, del invierno donde las corrientes del nordeste al este transportan nublados bajos y producen chubascos y lluvias ligeras de carácter ocasional. Esto ha sucedido también en la primera mitad del día pero por la tarde mejora el tiempo y mañana las condiciones del tiempo serán mejores aún. Así que se pronostica una tarde parcialmente nublada, si acaso algún chubasco, alguna lluvia ligera ocasional, por la noche poca nubosidad, excepto Moa donde estará parcialmente nublado y ahí puede ocurrir todavía algún chubasco, alguna lluvia ligera hasta la medianoche. En cuanto a las temperaturas, pues van a variar poco, habrá valores esta tarde entre 25, 27, 28 grados para el sur del territorio y la noche muy agradable, valores de 22 a 25 en la costa, excepto en la zona más elevada donde ya al anochecer habrá 19 grados Celsius. Y los vientos van a continuar soplando del nordeste al este con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, por cierto en la costa hasta 36, donde se mantiene la marejada peligrosa para la navegación de embarcaciones pequeñas. Hasta aquí nuestra información meteorológica, ahora continuamos en primer plano. Mis amigos, la apertura de complejos comerciales, el avance de inversiones que aseguran beneficios económicos y programas de notable impacto social son algunos de los resultados consolidados del sector del comercio, la gastronomía y los servicios aquí en la provincia de Holguín. El periodista Ángel Bermúdez nos propone ya el tema de hoy en primer plano. Un nuevo complejo comercial engalana el rostro del reparto Villanueva que le nació a la ciudad de Holguín en el mismo sitio donde antes hubo un basurero. Pero eso es historia vieja. Lo importante ahora son las imágenes del restaurante, la cafetería, el mercado ideal y el mercado artesanal industrial que son administrados por el Grupo Empresarial de Comercio y le alegran la vida a la gente de por aquí. Y el pueblo espero que no tenga quejas del servicio que le vamos a prestar. Trataremos de que, o daremos un servicio de excelencia. Claro que este es solo el júbilo más reciente del comercio, la gastronomía y los servicios en Holguín. Lo digo porque durante 2017 renacieron varias obras que le regalaron vitalidad y prestancia a unidades entristecidas por el tiempo y el olvido. Por eso la alegría es sustantiva. Lo mejor es que parece una cadena de sucesos indetenible que hace de Holguín una provincia en construcción. Pero no solo de cemento, arena y pintura se conforman los resultados. También hace falta control y operatividad, como sucede con la empresa comercializadora de productos y servicios Universal y que en 2017 logró un sobrecumplimiento del plan de ventas con un impacto económico superior a los 450 millones de pesos, aunque sus directivos prefieren hablar de sensibilidad para satisfacer los requerimientos de los clientes. Lo que nos satisface más de todo es que cada producto, cada recurso que llegue a nuestros almacenes, que llegue al lugar con el destino que ha sido previsto por la dirección del país y la política que tenemos en el comercio interior. Y fundamentalmente los programas sensibles a la población, como es el programa de aseo personal, es un programa que abarca todo el jabón tocador, jabón de lavar, la lejía, frazadas de piso y el detergente Lintel. Un programa que siempre está asociado a mucha demanda y a veces a continuas quejas de la población. Correcto. Nosotros, por supuesto, todos los años hacemos una demanda. Tenemos que seguir trabajando, insistiendo al país de que debe de subir esta cifra de estos productos que son vitales, diría yo. Y vitales los considera todo el pueblo, que reclama de cada organismo estatal compromiso, integridad, rapidez. Eso lo sabe también la empresa mayorista de alimentos, responsable del espaldarazo a los planes del sector en la provincia. Una de sus unidades de cabecera es la 651, garante de la recepción y distribución del 49% de los productos liberados y de la canasta básica en este territorio. Pero de lo que todos hablan aquí hoy es del ramal ferroviario, que generará beneficios sustanciales a los resultados que exhibe la unidad. Vamos a tener una disminución considerable de los gastos, tanto en transportación, combustible y otros conceptos, al introducirse la nueva inversión que va a permitir la llegada directamente de los productos por ferrocarril hasta el patio de nuestra entidad. No vamos a correr el riesgo de que se nos pierda la casilla, de que se nos moje la mercancía cuando lleguen nuestros almacenes, sino que vamos a tener la posibilidad de poder tener el producto aquí en el almacén. Igualmente ellos, la unidad básica de aceite va a recepcionar la ferrocisterna directamente en el patio de su entidad. Esto disminuye también los costos de transportación y ellos van a tener un beneficio mayor también, igual que nosotros. La actividad comercial apuesta por el rescate de valores, incrementar los índices de satisfacción y generar aportes al presupuesto del Estado. Para ello, no se puede descuidar el examen riguroso que ejerce, por ejemplo, la Dirección Estatal de Comercio, una entidad que también ha sido beneficiada con las inversiones del sector. Es significativo mencionar el avance que hemos tenido, principalmente de nuestra dirección, con el confort ya y la imagen que hoy tienen en nuestras oficinas para poder atender al cliente, que hoy es parte de nuestra función. Así también tenemos subordinadas 79 oficodas, donde tenían un deterioro total, y bueno, ya hoy hemos recuperado 46 oficodas. La expansión de mercados ideales hacia barrios y comunidades, el engalanamiento de restaurantes, cafeterías, bodegas, lavatines, talleres del programa de ahorro energético, tiendas, complejos comerciales, en fin, casi un diluvio de transformaciones que ubican a este sector de la provincia en la mismísima vanguardia del país. Desde Holguín, Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Continuamos ahora nuestro encuentro de miércoles en primer plano y lo hacemos con la actualidad deportiva. A las buenas tardes para Enrique Ajo. Marcamos el rumbo de la actividad deportiva. Este martes tuvo lugar en la Academia Radio Domínguez de la ciudad de Holguín, la octava ronda del Campeonato Nacional de Ajedrez para Mujeres y la local Lisandra Yaudi, al dividir el punto ante Yaniec Marrero, se mantiene en la cima a falta de tres fechas para el final. El colega Vladimir Marrero nos informa. Dueña de las piezas blancas, la maestra internacional holguinera Lisandra Yaudi firmó la paz este martes en la octava ronda ante la gran maestra tunera Yaniec Marrero para mantener su invicto y reafirmarse en el sitial de honor del Campeonato Nacional de Ajedrez para Damas. La Yaudi, ahora con seis puntos y medio, logró el empate en 40 movimientos de una defensa de los dos caballos. Sin dudas, un gran resultado en sus aspiraciones de llevarse la corona por segunda ocasión en la historia. En otra de las partidas más llamativas de la fecha y en duelo de grandes maestras santiagueras, Oleynis Linares y Marixa Rivas acordaron tablas en 32 lances de una apertura inglesa. Por su parte, la veterana Vivian Ramón dispuso de Yaniela Forgaz en 63 lances de una defensa siciliana, mientras la campeona defensora Yerisbel Miranda ganaba su primera partida ante Roxángel Obregón en 37 movidas de una apertura Ruy López. Salieron victoriosas además Tania Miranda frente a Yurexis Hernández y Jenny Sánchez ante Circa Frometa. Esta lead del juego Ciencia para Féminas, donde intervienen seis grandes maestras, ha mostrado la calidad que se esperaba. El punto organizativo ha sido un éxito B, la primera etapa y esta etapa del Nacional, las muchachas están muy contentas, que eso es muy importante para poder jugar bien B. El nivel está muy fuerte, aquí hay 12 jugadoras y seis grandes maestras. Como ya decía, están en primero tres grandes maestras, que las tres han sido campeonas nacionales. Hay una chiquita aquí que me ha llamado mucho la atención, Roxángel Obregón, con solo 15 años. La verdad que estoy muy contento de que haya otra muchachita como las otras que han seguido saliendo, pero bueno, esto ha sido sorprendente lo que ha hecho en la primera etapa y aquí todas las partidas que ha jugado, está jugando bien y yo creo que va a ser una muchachita que vamos a tener en cuenta para los próximos campeonatos. Concluidas siete rondas, Lisandra Yaudi lidera el torneo con seis puntos y medio, una unidad por delante de Yaniet Marrero que acumula cinco y medio, mientras que con cinco se sitúan Marixa Rivas y Yaniela Forgaz. En la propia Academia Heradio Domínguez tendrá lugar la novena ronda, donde llaman la atención las partidas entre Yuleisis Yaudi, Yaniet Oleinis y Marixa Vivian. El pareo se completa con los cotejos entre Yerisbel Tania, Circa Roxángel y Yaniela contra Jenny Sánchez. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La provincia de Holguín tiene el objetivo de ganar las competencias por equipos en el giro del ciclismo Baracoa-La Habana, que se inicia el próximo día 14 en la ciudad primada de Cuba. El comisionado provincial Máximo Velázquez informó en el tradicional encuentro mensual Interprensa, que para ese ambicioso empeño, se cuenta con una fuerte secteta que encabezan los miembros de la preselección nacional Alejandro Parra y Joel Rodríguez, a quienes secundan Fran Carlos Consuegra, Adrián Calzadilla, Leonel Batista y Luis Alberto Pupo. El año pasado, el quien ocupó el tercer lugar en esta prueba de ruta es Coltando a Santi Espíritus y Ciego Diávila, dueños de las dos primeras casillas. Otras sextetas favoritas para llegar al podio son La Habana, Artemis y Matanzas. El giro ciclístico llega a Holguín el viernes 16 de febrero, procedente de Santiago vía Caballería, para completar la tercera etapa con un recorrido de 152 kilómetros. La meta final será frente al estadio Mayor General Calixto García Íñiguez. La competencia contará de tres etapas y termina en La Habana el día 26. Y desde las 10 de la mañana se juega la Serie Provincial de Béisbol. Los líderes del Oeste, Freire, están recibiendo Holguín. Los freirenses comandan la llave más occidental con ocho victorias y cuatro derrotas. En esta zona, Urbano Noris es anfitrón de Cacocún y Banes de Calixto García. Por su parte, Cueto Soberano del Este con 7 y 3 recibe a Fran País, Baguano Mayarí y Antilla Amoa. Terminamos, pero regresamos con más notas de la actividad física a las 6 con 15 minutos al cierre. Y recuerde que tenemos mucha información deportiva en nuestro sitio digitalaldia.cu. Buenas tardes. Acuaducto Municipal informa del calendario de distribución de agua para el día de hoy. Por el Sistema Norte, Ramón, Quintana Zona y Alturas de Parera. Se mantiene el Hospital Lenin. Por el Este, Piedra Blanca. Se mantienen el Lácteo y los hospitales pediátrico y clínico quirúrgico. Por el Sistema Sur, Ale Surquiola. En horas de la noche, entrará Ramón, Quintana Tanque y se mantiene el Cárnico. El ciclo de abasto está en un promedio de 10 días por el norte, 6 por el sur y 13 en el este. Terminal de Ferrocarril. Los trenes Tunas-Olguín, Olguín-Antilla y Santiago-Olguín están anulados. El Guantánamo-Olguín llega a las 12 y 20 y retorna a las 2 de la tarde. Distribuciones de comercio. Pollo cárnico, pollo para la población y pollo para niños en Aguas Claras. Picadillo para la población y para niños, pollo para niños, pollo para dietas y dietas especiales y carne de res para niños. En Alcides Pino, Reparto Harlen y La Cuava. Y la avícola, huevos de 15 centavos a 5 por consumidor en Ale Surquiola y Distrito Lenin, completamiento. Con la presencia de Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, los trabajadores del Tribunal Provincial de Olguín realizaron el balance de trabajo correspondiente al año 2017. En la sesión también estuvieron presentes Luis Antonio Torres Heríbar, primer secretario del partido en la provincia, Carlos Santiago Céspedes, miembro del Buró Provincial, Julio César Estupiñán Rodríguez, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, y Mirta Martínola Menéndez, presidenta del Tribunal Provincial de Olguín. Remigio Ferro intercambió con los egresados de la carrera de Derecho para conocer sobre el proceso de inserción en sus puestos laborales y conversó con trabajadores de mayor experiencia sobre el nivel de motivación. Enfatizó la importancia de sentirse motivados para cumplir cabalmente su objeto social y brindar el servicio que el pueblo espera. Por su parte, Martínola Menéndez expuso los logros y deficiencias de la institución durante el pasado año en cuanto a las materias económicas, penal, civil, laboral y de atención a la población, entre otras. Por último, en la reunión se trazaron las proyecciones de trabajo para el presente año, enfocadas fundamentalmente a alcanzar mayores niveles de atención a los trabajadores, elevar la calidad y celeridad en la tramitación y solución de los asuntos, así como una efectividad superior en la celebración de los actos judiciales. Yadianni Rojas, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ahora repasamos juntos imágenes de la noticia con el periodista Bernardo Cabrera. Gracias, Maitela. Buenas tardes reiteradas para ti y para los amigos televidentes. Y como había adelantado hoy en Imágenes de la Noticia, nos estaremos acercando a la que muchos califican como la nevada del siglo. También al tercer accidente en tan solo un mes de uno de los trenes de la compañía norteamericana Amtrak a la insólita marea baja que dejó a los famosos canales de Venecia prácticamente vacíos y al día sin carro y sin motos que se desarrolló en la ciudad colombiana de Bogotá. Imágenes de la Noticia. Veamos. Hoy comenzamos a desandar el universo fotográfico por Moscú, donde tuvo lugar la mayor tempestad de nieve jamás registrada en esa ciudad, ocasionando 5 heridos y un muerto, así como el desplome de más de 2.000 árboles y cables eléctricos que dejaron casi 60.000 hogares sin corriente. Solamente el lunes cayeron 43 centímetros de nieve, más de la mitad de lo que cae en la urbe moscovita en un mes, por lo que fue necesario anular centenares de vuelos y el alcalde Sergei Sokyani decidió cancelar las clases y exhortó a dejar los automóviles y desplazarse en el transporte público. Y de la capital rusa nos trasladamos al estado norteamericano de Carolina del Sur, donde dos personas murieron y 116 resultaron heridas como consecuencia de un choque entre un tren de pasajeros y otro de carga. El convoy que cubría la ruta entre Nueva York y Miami es el segundo de la compañía Antra que colisiona en una semana y el tercero en un mes, lo cual ha provocado miles de cuestionamientos sobre la seguridad en el servicio nacional estadounidense de trenes. Y ahora les ofrezco un compendio de instantáneas de los canales de Venecia, que esta vez no constituyeron noticia por los habituales desbordamientos e inundaciones, sino por una insólita marea baja que los dejó temporalmente sin agua e imposibilitó la navegación por ellos. Este hecho podría ser consecuencia del fenómeno astronómico de la superluna azul de sangre, que se pudo observar esta semana en diversos puntos del planeta, pero lo cierto es que los niveles mínimos de agua provocaron una estampa muy distinta a las que buscaban los miles de turistas que viajaron a la ciudad italiana en pleno carnaval con la ilusión de dar un romántico paseo en góndola. Y para finalizar, les propongo acercarnos al día sin carro y sin motos, tradición que se desarrolla cada año en la ciudad colombiana de Bogotá para restringir la circulación de aproximadamente 63.000 vehículos y disminuir la emisión de gases contaminantes y, por tanto, contribuir a la preservación del medio ambiente. Durante la fecha, solo se autorizaron a desplazarse los automóviles de transporte público, escolares y aquellos con permiso especial, por lo que fueron impuestos más de 700 comparendos e inmovilizaciones a quienes no respetaron la restricción, mientras que varias vías y avenidas mostraron una inusual desolación donde normalmente existen embotellamientos. Y con estas instantáneas cerramos por hoy Imágenes de la Noticia. Las gracias, como siempre, al periodista Bernardo Cabrera por sus Imágenes de la Noticia. Lo esperamos entonces el miércoles de la semana que viene. Y en el territorio holguinero se ultiman detalles para que las próximas elecciones generales a efectuarse en el mes de marzo sean todo un éxito. Los periodistas cubanos también tendrán su protagonismo, según lo refleja Ricardo Gual en el siguiente reporte. A las urnas por Fidel y la revolución iremos a elecciones el próximo 11 de marzo del presente año 2018. Los periodistas holguineros, como los de todo el país, se preparan para este momento histórico, estudiando la ley electoral y organizando los equipos de cobertura informativa. Cuba deberá elegir 605 diputados y 1.265 candidatos a delegados a las asambleas provinciales del poder popular. El pueblo holguinero ya está listo para protagonizar otra victoria de la revolución cubana. Ricardo Gual, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así, nos despedimos de este miércoles. Gracias por acompañarnos. Más informaciones a las 6 y 15 en Noticias al Cierre. Buenas tardes para todos. ¡Suscríbete al canal!